Amigos, ¿cómo están santos? Bienvenidos a un nuevo video en Del Vivo Tapatío. Antes de que comencemos, denle un buen like, no olviden compartir el video en todas las redes sociales, tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la capa de notificaciones. Comencemos el video de la siguiente manera. Para empezar, el primer tema es lo que va a ser súper rápido, es que la Liga MX colocó a Thiago Volpi como parte del once ideal de lo que fue la jornada número siete de clausura 2024 y eso es porque hizo una gran actuación contra Monterrey, algo que no lo hizo contra Adriano hace una semana, lo cual lo ha perjudicado bastante. Y esperemos que con ese desempeño que había hecho Volpi contra Monterrey, eso siga demostrando cada partido, cada jornada, sea de local o sea de visitante. Porque honestamente creo que Thiago Volpi sí es un gran portero, pero como que realmente no está pasando por un buen momento. Al principio yo dije que ya Volpi ya parecía que ya no da para nada, entre comillas, pero creo que sí puede dar, pero repito, necesita buscar cómo lidiar ese problema porque parecería que todavía sigue con eso y Marco que va a jugar el día de mañana, el cual vamos a hablar eso de la siguiente manera y rápidamente y aquí les va. Toluca contra Santos, jornada nueve, Liga BBVA MX, clausura 2024, previa y pronóstico. Nuestro Diablo Rojo de Toluca regresa nuevamente al Estadio Unimicio 10. Puede estar dos partidos consecutivos, a excepción de lo que fue la semana pasada y fue otro torneo, pero regresa Toluca a la Liga MX en el Estadio Unimicio 10. Nos enfrentará a un Santos que parecería que no están pasando por un buen momento y más con la presentación de un viejo conocido, el Toluca, Ignacio Andrés. Ya sabemos todos, Toluca empató a cero goles en la última jornada contra Monterrey, después a Milagrosa por parte de los Santos, pues venía de una dolorosa derrota en CEU ante los Pumas de Luna. En los últimos enfrentamientos entre Toluca y Santos, la comarca lagunera, le ha marcado muy bien y le ha favorecido bastante a nuestro Diablo Rojo de Toluca, ya que los últimos enfrentamientos le han salido de la mejor manera. Al principio costa un poquito de trabajo, pero después lograron recomponerse y de buena forma, por el cual Toluca ya está cosechando victorias frente al equipo de la comarca lagunera en el Unimicio 10, cosa que espero que siga así todos los torneos jugando de local contra ese equipo. La última vez que Toluca se enfrentó a Santos, la comarca lagunera, en el Estadio Unimicio 10, fue, si no me equivoco, en el Apertura 2022, todos esos Diablos Rojos del Toluca ganaron dos goles a uno a Santos, la comarca lagunera, creo que esos goles los metió Leo Fernández, lo más seguro es que sí me acuerdo de ese jugador, Leo Fernández marcó el gol del Toluca y el otro, si no me equivoco, no sé si fue Camilo Zambeso o el Fideo Alves, yo creo que fue Camilo Zambeso, un delantero de Toluca que ha marcado el segundo para darle los tres puntos al Toluca en la última enfrentamiento, lo que fue de local. Con respeto a lo que sería la alineación, pues no sé si tal por ahí podíamos decir que tal vez Paiva intentará hacer otra vez modificaciones en el once ideal y más con respeto a lo que pasó el partido pasado, generando ciertas dudas y viendo si tal vez puede hacer algo, porque todavía está quedando a deber Renato Paiva como director técnico de Toluca, veremos si le va a surgir y pueda funcionar el día de mañana contra Santos, pero lo más seguro es que tal vez va a pasar eso, por lo que puedo entender que tal vez haría dos modificaciones y creo que podría suceder y la alineación se presentaría de la siguiente manera, igual el 4-2-3-1, como ya era de costumbre, cosa que realmente a mí en la persona no me gusta esa formación, preferiría que se jugar con el 4-4-2 que el 4-2-3-1, si es realmente lo que es. En la portería, pues obviamente va a estar sí o sí Tiago Wolpi, la defensa central, ahí sí va a haber una modificación, yo mantendría, creo que seguirá en el once ideal Federico Pereira, y en esta ocasión tal vez iría a la banca Vale Huerta y pondría de titular a Juan Escobar, lo más seguro que eso va a pasar y más porque salió lesionado, aunque faltaban unos pocos minutos para que terminara el partido, no sabemos si la lesión es bastante grave o tal vez por el cansancio y hay que recordar que van a jugar a mitad de semana y después van a jugar este fin de semana una vez más de local contra solos. Así que creo que sí, Juan Escobar estaría en el once ideal, su primera titularidad con los diálogos rojos de Toluca, a ver si realmente le va muy bien porque como que poco y nada o ciertas cosas necesita mejorar Juan Escobar, considero que es un gran defensa central, pero como que le está faltando esa chispa de que realmente considere de que por qué motivo llegó a los diálogos rojos del Toluca. Los laterales, por la derecha obviamente va a estar Brian García, por la izquierda pues la verdad, les voy a ser muy sincero, Maxi Araujo es inamovible de la titularidad, pero honestamente que no juegue más de lateral porque realmente no le está yendo para nada bien, a pesar que hay gente que le gusta que vean a Maxi de lateral que como extremo izquierdo. En esa ocasión pues yo podría a Villegas, lamentablemente Issaís ya como que no puede rendir, creo que ese jugador que yo esperaba que llegara Toluca y llegó me está emocionado, hoy sinceramente está convirtiéndose en otro jugador que realmente no lo he visto desde que fue la última final del Pachuca contra Toluca. Así que Villegas de lateral por izquierda. La contención es inamovible, para nada deberías ni sentar ni Claudio Baeza ni Tomás Belmonte, los dos lo están haciendo muy, muy, muy bien y que honestamente me dicen seguir sí o sí titulares en ese partido, más porque Belmonte está demostrando que tiene buenas cualidades, Claudio Baeza pues sigue siendo el mejor contención a pesar que cierta gente lo sigue criticando, lo señalan como el peor jugador y yo honestamente no lo considero así, bueno Claudio Baeza debe ser titular junto con Tomás Belmonte. Los tres volantes ofensivos por el centro, lo más seguro es que va a estar Marcel Ruiz, a ver si realmente puede hacer algo, porque no sé si está un poco apagado, pero creo que Marcel Ruiz sí debe estar sí o sí titular. Dejando a los volantes, esta vez por la derecha me gustaría ver una vez más a Jan Meneses para que por la izquierda lo ocupe Maxi Arauco, creo que eso sería como una fórmula ideal a favor del equipo de Toluca, ni más porque ni Juan Pido Mínguez y lamentablemente Alexis Vega no están en un buen momento, a pesar que Alexis Vega recién había regresado, todavía necesita mejorar en ciertos métodos, yo creo que hasta el momento entrando de banca a la cancha le diría muy bien que está de titular, y yo creo que sería la formación, y como Toluca no tiene centro delantero por la decisión de Robert Morales, seguramente estará Cacero Iván López en el once del Toluca el día de mañana. Así que mi decisión puede seguir así, vuelve a la portería, Pereira y Escobar como centrales, laterales Villegas y Bryan García, medios de contención Baeza y Belmonte, tres volantes ofensivos, Marcel Ruiz, Jan Meneses y Maxi Arauco, y como único centro delantero Iván López, esa sería la dimensión que probablemente saldría, o que usted hay que pasar el día de mañana contra Santos. El tema del pronóstico, pues la verdad yo creo que ese partido es 100% ganable, pero eso es una muestra, es una prueba que tiene que aprovechar Toluca porque es con su gente, y siguen totalmente dolidos, bueno algo así, pero siguen dolidos por lo que pasó la semana pasada, de que Toluca quedó eliminado de forma humillante contra el equipo de Herediano, y esta es una oportunidad especialmente para Thiago Volpi, de reencontrarse y a la vez ganar confianza a los aficionados de Toluca, porque lo van a alentar. Cierta gente decían que no, mejor no vayan al estadio porque realmente no vale la pena, pero creo que eso no va a suceder, seguirán yendo al estadio, apoyar a Toluca, pero honestamente sí están algo molestos por lo que pasó la semana pasada. No sé si realmente Thiago Volpi mantendrá en cero la portería esta ocasión, porque el partido pasado fue de suerte, esta vez creo que no, pero me la voy a jugar, si va a ganar Toluca 2 a 0 contra Santos, espero que eso suceda porque si Toluca pierde contra Santos, híjole, la verdad ya no sabemos qué va a pasar en el futuro de Toluca, y si pierde contra Nacho Ambriz, híjole, no sé cómo voy a explicar eso, porque yo soy de las personas que aplaudió y que estaba totalmente contento de que Nacho Ambriz saliera de Toluca, porque para mí en lo personal no es un gran técnico de los Diablos Rojos de Toluca, y si ganara contra Toluca el día de mañana, no, 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 porque creo que la gente que me insultaban se van a burlar de mí, y más porque apoyé la salida de Nacho Ambriz de Toluca, después de una humillación lo que pasó el torneo pasado. Pero bueno, me la juego y espero que eso suceda, Toluca gana 2 goles a 0 a Santos, la Comarca Lagunera. La pregunta es, ¿cuál sería el pronóstico del partido de Toluca contra Santos? ¿Gana o pierde un bate? ¿Cuál sería el pronóstico del partido de Toluca contra Santos? Dejen sus opiniones en los comentarios. Y bueno amigos, llegamos ya al final de este video, ya saben que si les gustó, denle like, no olviden compartir el video en todas las redes sociales, para que mucha gente que le ve a ver sus Diablos Rojos de Toluca pueda venir a verlo, y también comentar que si son nuevos y quieren saber más acerca de sus Diablos Rojos de Toluca, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones, y a su vez invitarlos a que visiten mi página de Facebook, y a Abrillo Tapatío, igualmente dejaré el enlace en la descripción, para que lo vean, lo visiten y me puedan seguir. Soy Abrillo, y nos vemos el día de mañana, cuando Toluca se haya enfrentado a Santos, para lo que es el directo en vivo, donde ya vamos a hablar de lo que es el resumen y análisis del partido, Toluca contra Santos de la Comarca Lagunera. Así que, estén suscritos, tengan que activar la campana de notificaciones, y nos vemos el día de mañana en ese directo. Adiós. Adiós.